Van diez días que solita me duermo sin ti y hace mucho que solo amanece este cuerpo que no te mereces y que no llorará más por ti me cansé de extrañarte en mi lecho solitita vestida de amor yo que soy tempestad en el viento me cansé de gritar que te quiero recibiendo gotitas de amor por eso estoy como agua para chocolate tanto de deseo como de coraje por eso si regresas tienes que arriesgarte a que yo te quiera o que te rechacé me cansé de extrañarte me cansé de extrañarte Van diez días que sufre mi cuerpo las heridas de tu mal amor y aunque soy de las hembras de aguante van diez días que no hay un combate en la cárcel de mi habitación por eso estoy como agua para chocolate tanto de deseo como de coraje tanto de deseo como de coraje por eso si regresas tienes que arriesgarte a que yo te quiera o que te rechacé por eso estoy como agua para chocolate ¡qué te interesa de amor! por eso estoy como agua para chocolate y por eso estoy como agua para chocolate que yo te quiera o que te rechace me cansé de extrañarte Gracias por ver el video.